y esta hay que darle con un cincel para que yo para este teléfono que no lo he cambiado bueno, ya no lo he cambiado, es el recuerdo de mi hermanito Balfrey Fernández Norona, Facebook, KF Norona Oficial, YouTube, muy buenas tardes les decía que estoy, estoy de muy buen humor, estoy contento no tendría por qué estarlo, porque no se ha resuelto estoy, estoy en un momento clave, clave de mi vida política les decía, lo repito, perdón YouTube, porque Facebook no había entrado les decía que lunes al mediodía voy a dar una rueda de prensa importante, muy importante, desde la Cámara de Diputados que me parece que es el lugar desde donde debo hacerlo en mi condición de diputado federal entonces de aquí al lunes hay mucho que madurar, mucho que reflexionar mucho que hacer así que el lunes era ayer cerca de las 9 de la noche, 10 para las 9 fíjense cómo es de faccioso el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y cómo es de faccioso Vargas Valdés, el presidente del tribunal que después de dos días, desde que Ciro Murayama dio el banderazo y salida para la ofensiva en mi contra, dando a conocer que el tribunal les había dado la razón en la sentencia que habían determinado en mi contra sin tener facultades para ello, los consejeros del INE se soltó toda la jauría han dicho cualquier cantidad de barbaridades celebrado la supuesta violencia política de género aquí tienen ustedes al chacal de la violencia política de género fíjense es acusado compañero que yo he defendido de violar sexualmente a una mujer Félix Salgado Macedonio y sale el compañero presidente y todo el partido Morena y todos, yo incluido, a defenderlo y a mí me acusan de violencia política de género por un comentario que, no, están utilizando a la diputada panista para este golpe de mi contra bueno, ella feliz de ser ariete en mi contra y no dice nada Diego del Bosque, muchas gracias Abraham Mendieta compañeros, muy agradecido unos demás calladitos no, la chinga no es un tema personal además que es una patraña en mi contra es una canallada es una perversidad como ya lo he comentado entonces se van con todo dos días dos días claro ¿no? duro y dale toda radio televisión prensa escrita a la derecha pues a todo lo que da y yo pues he aguantado a pie firme su insolencia su infamia su perversidad he ido madurando la respuesta que voy a dar ayer tuve que dar una disculpa pública estaba obligado porque aquí yo no tuve la precaución de empezar la charla con los nombres de los magistrados y la magistrada la magistrada y los magistrados que tomaron esta determinación infamante en mi contra injusta hoy el ministro Saldívar dice las cárceles están llenas de inocentes que por no tener dinero y no poderse defender están ahí y lo solo le faltó decir y los responsables impunes aquí yo afortunadamente tengo un buen equipo de abogados y se demuestra que no solo es un problema de dinero no solo un problema de racismo de clasismo sino de absoluta putrefacción del poder judicial particularmente del órgano electoral y del tribunal electoral que no sirven más que para validar atracos son mapaches electorales de cuello blanco hay que hacer un catálogo de mapaches catálogo de mapaches donde ya yo propongo a Lorenzo Córdoba a Ciro Murayama a Vargas Valdés a los otros tres ahorita ahorita les doy el nombre por ahí debe estar la hojita para darles los datos de quienes deben encabezar esa lista de mapaches yo creo que la has de haber levantado y debe estar ahí arriba con todos los libros y todo entonces creo es una hoja con nombres que ayer utilicé en la noche entonces seguro aquí a la hora de alzar muchas gracias no está doblada es una hoja doblada acuérdate la que me pasaste ayer a ver si aparece muchas gracias de todos modos entonces les decía pues tuve que disculparme porque metí la pata o cometí un error cometí una injusticia porque di el nombre de dos magistrados que no habían intervenido en este infame proceso donde violentan el foro constitucional inventan una figura inexistente violencia política de género me agravian con algo que yo no hice y además me sentencian a tomar unos cursos que no me harán mal si los tomase y a ofrecer una disculpa pública y la tuve que ofrecer ayer en la noche porque me equivoqué con dos magistrados magistrado y magistrado y entonces era incorrecto era incorrecto que el presidente si estaba Vargas Valdés pero los otros que dije dos no eran entonces tuve en la noche que salir apenas recibí la notificación y me mandaron los nombres dije no, no, no aquí tengo que aclarar rápidamente quienes son los responsables porque pues no 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 es correcto no es correcto hacer señalamientos de esa magnitud de esa gravedad y equivocarse si hombre son los nombres ahí estos son si perfectamente si si muchas gracias muchas gracias si es para la el el catálogo de mapaches que deben estar en peligro de extensión hay que ya barrer con toda esa estructura electoral política caduca y corrupta de cuotas del PRI y el PAN que validan todo tipo de atropellos y de infamias en contra de compañeras y compañeras del movimiento así como está Twitter que escándalo ha sido y es correcto que hayan tirado la cuenta de Lobrega de Vero Islas de Miriam Jun y de el rey de el rey de que es otro compañero muy activo les tiraron la cuenta porque es Paniaguado Twitter es Paniaguado si es hasta solito pero como algunos dicen oigan y lo de Noronha es gravísimo y no dice nada pero ahorita les voy a explicar el título José Luis Vargas Valdés JL-Vargas es su cuenta en Twitter yo les pido que no lo injurien les pido que le manden mensajes preguntándole preguntándole que a él y a Felipe de la Mata Pizaña Yanene Yanene Otalora Malasis Juan Carlos Silva Adalles entonces cuatro son pedir disculpas a Felipe Alfredo Fuentes Barrera y a Indalfer Infante González y las reitero porque ellos no participaron en esa canallada no los injurien solo les diría yo que les pregunten miren esta es una bellísima versión de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la versión original de la reforma hecha a la constitución de 1857 en 1917 es una versión facsimilar porque se hizo a mano con una caligrafía maravillosa casi igualita que la mía y aquí les voy a leer el artículo 14 a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna fíjense a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y en mi caso además de que les vale madre el fuero le quieren dar aplicación retroactiva a la legislación emitida por la cámara por el congreso mexicano en abril de 2020 sobre algo que sucedió en octubre de 2019 y que apenas se resolvió eso no es mi responsabilidad pero aunque un proceso dure años y años y años la nueva legislación sólo puede ser aplicada si te beneficia no debe ser aplicada en tu perjuicio de ninguna manera es clara la constitución cómo es que un presidente magistrado del tribunal electoral del poder judicial de la federación no sabe el artículo 14 y estos otros tres magistrados tampoco mata pizaña otalora malasis y silva avalles cómo es que no saben que existe el artículo 14 vean su discusión ni uno sólo habló de la retroactividad mejor en el INE mejor en el INE una consejera les dijo momento no pueden registrar valga la redundancia en el registro nacional de personas que ejercen violencia de género algo así se llama al diputado Noroña porque esa es una legislación posterior a los hechos que se están juzgando y no se debe aplicar de manera retroactiva la diputada Almaguer y el representante de encuentro solidario querían que se me registrar y esta consejera dijo no es magistrada del tribunal electoral y ella dice oigan espérense no dijo el artículo 14 pero es es ese es el marco la constitución está por encima de toda legislación de toda interpretación o sea la constitución es el marco principal entonces esa constitución se la pasan sálvase a la parte estos magistrados y me amenazan que si no cumplo su injuriosa sentencia me van a registrar en ese valga la redundancia registro nacional para acabar con mi carrera política habrá se visto insolencia miseria y alevosía dice una canción como se les ocurre que les pasa dicen podría podría amenaza me están amenazando si no cumples con esto no cumples con nuestro mandato burocrático abusivo ilegal infamante te sacamos de la activa política electoral míralos que miedo me tienen que me quieren cerrar el camino a la diputación federal ya alguien dijo hoy en radio fórmula que no que la ley no se puede aplicar de manera retroactiva que no que puedo ser elegido diputado pero que no podría elegirme en el 2024 porque este proceso ya empezó en septiembre y por lo tanto aplicaría para el siguiente pero sigue siendo una aplicación retroactiva de algo que sucedió en octubre de 2019 están estirando encontrando la manera no tienen vergüenza están muy cabrones la verdad y no digo cabronas que también las hay porque van a decir que es violencia de género violencia política de género aquí les habla el chacal de la violencia política de género violador no acosador no feminicidia menicidia menos pederasta bajo ninguna circunstancia tratante de personas no padrote no nada 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 golpeador de mujeres no y entonces ah es que dijo señaló alguien no ah mira que interesante mira que interesante la interpretación histórica dice Vargas Valdés histórica del tribunal electoral del poder judicial de la federación que para la violencia contra las mujeres hagámosles un monumento en el zócalo de la ciudad México Vargas Valdés con toga y mirada justiciera estableciendo las bases de la erradicación de toda violencia contra las mujeres mientras tanto la trata de personas continúa en Tlaxcala interesante interesante son unos desvergonzados desvergonzadas no porque es violencia de género así que yo creo que estando en un momento muy delicado de mi carrera política muy importante muy difícil creo que ya libramos pero no hemos resuelto por lo tanto les pido que manden mensajes a esos individuos a esos señores magistrados del tribunal electoral y les digan respeten los derechos políticos electorales del diputado Fernández Noronio respeten la no retroactividad que establece la constitución en su artículo 14 tengan un poco de decencia y de coro porque no puede ser es el mundo al revés el tribunal en manos de los mapaches electorales de cuello blanco no es mucho lo que tenemos por hacer mucho lo que tenemos por hacer yo les cuento el porqué del título dice decía Marx si mal no recuerdo que en la historia lo que primero aparece como tragedia después aparece como comedia fue terrible fue un cisma político y social cuando en 2005 se procedió se procedió a desaforar al entonces jefe de gobierno hoy compañero presidente López Obrador por supuestamente no haber respetado un amparo por hacer una calle para conectar un hospital privado hospital y según había un amparo y supuestamente no lo respeto era una patraña por donde se le buscara pero igual lo estiraron hicieron le terminaron la sentencia si supieran la de o sea hay trabajadores que ganan la reinstalación y el pinche gobernador les vale madre y no lo reinstala el alcalde la alcaldesa no les interesa desacatan y no les pasa nada pero en el caso del compañero presidente exigían que se aplicara la ley porque había hecho una un desacato a la autoridad judicial lo que me acusarían a mí si no hago lo que quieren y entonces pues se dio dijo no no se plantó firme el compañero presidente y que lo desaforan fue un proceso como de un año que fue creciendo en intensidad en participación en claridad la gente en comunicación y en movilización no había eran otras circunstancias la gente el pueblo vio claramente que querían sacarlo de la carrera presidencial y por millones se manifestó yo estuve en esa manifestación en el zócalo cuando él estaba en la cámara de deputados yendo a enfrentar su desafuero brillante intervención del compañero presidente yo sostengo ahora hecho cosas muy los Estados Unidos su visita con Trump lo que dijo como lo dijo como manejó fue brillante una enseñanza de qué hacer político con dignidad con principios con claridad no, no, no muy chingón el compañero presidente muy chingón pero yo creo que durante mucho tiempo no había superado ese momento tan fuerte tan poderoso que tuvo cuando hizo su discurso para enfrentar el desafuero pero los exhibió completamente y dijo yo no espero nada de ustedes ya sé que tienen consigna y que me van a condenar pero falta el juicio de la historia fue bellísimo el discurso bellísimo tuvo ahí el nenita Poniatowska si mal no recuerdo el nenita Poniatowska que ahora dice que ya ya chole con las mañaneras en fin y lo desaforaron que seguía que lo metieran a la cárcel pero vieron tal apoyo popular en torno al compañero presidente que el pueblo es mucho pueblo al pueblo servimos y en él nos amparamos y como lo ha dicho el compañero presidente lo dijo en diciembre de 2019 he tenido momentos fue el primero de diciembre de 2018 he tenido momentos muy difíciles a lo largo de mi carrera política diciembre de 2019 pero siempre tenía un ángel de la guarda que me saca adelante el pueblo de México porque el primero de diciembre de 2018 dijo no me dejen solo sin ustedes soy nada o casi nada la oligarquía me haría pedazos efectivamente no hay fuerza mayor que la del pueblo y el pueblo sacó adelante porque a pesar de que hicieron el desafuero y estaba gente llorando en el zócalo nosotros estábamos chocados yo estaba ahí con Leonel Cota Montaño presidente del PRD fue durísimo y luego ya no se atrevieron a meterlo a la cárcel la hoy compañera diputada federal Gabriela Cuevas fue a pagar la fianza de la diputada panista local fue a pagar la fianza para que no lo metieran a la cárcel y luego se tuvo que echar atrás Fox y se porque él y Marta Zagún querían sacarlo de la contienda electoral el IFE dijo algo en ese momento de que estaba interviniendo en el proceso electoral el presidente de la república de ninguna manera bajo ninguna circunstancia ni cuando sucedió lo que el líder el niño verde denunció tampoco el IFE de Luis Carlos Ugalde dijo nada absolutamente nada y el tribunal electoral de esa época le entregó la constancia de mayoría al comandante Borolas cuando no ganó la presidencia de la república de esas instituciones estamos hablando bueno y luego que pasó todo que regresó compañero presidente entonces jefe de gobierno a su oficina a despachar sin fuero pero a despachar y que pues no pasó nada porque lo que seguía era meterlo a la cárcel y ya no dieron ese paso vieron que eso no iba a ningún lado entonces se reunió con Fox en la residencia oficial de los pinos paréntesis por cierto la residencia oficial de los pinos se hizo una casa de la cultura pues en Venezuela hicieron lo mismo con la que fue la residencia de los presidentes finales del 19 principios del 20 hasta Chávez hasta el comandante Chávez y comenté que está ahí un rinconcito ahí es un cuartito donde está una mesita pedorra como esta chiquita que tengo aquí enfrente con tres sillitas y luego hay como un biombo y luego está la cama grande del comandante Chávez un escritorio a un lado para contar y salía si estaba la sala de reunión con los ministros y luego un vestidor grande y un baño normal lo subí el video impresionante los niveles de austeridad en un caserón ahí de varias hectáreas y lo hicieron también tomando como inspiración la residencia oficial de los pinos casa de la cultura del nombre de un poeta venezolano cierro el paréntesis entonces se reunió el compañero entonces jefe de gobierno con el entonces presidente Vicente Fox Quesada y se cerró el tema y el compañero presidente pudo ser candidato a la presidencia y ganó y nos hicieron fraude electoral pero antes de que eso sucediera no sé en qué momento por qué azares del destino yo estaba ahí cuando el hoy compañero presidente López Obrador contó la anécdota de que estaba con un grupo creo que de empresarios desde cuando vieron cómo veían las cosas todo el mundo corrió me quedé prácticamente solo solo y no porque estaba el pueblo respaldándolo con todo el PRD con todo ese PRD que era otro PRD pues ahí estábamos nosotros yo era vocero del PRD lo respaldamos con todo con todo y dice él y entonces después regresaron y yo les dije pensaron que me había llevado la chingada pero solo me arrastró me pareció simpaticísimo la verdad porque con mucho sentido del humor además a toro pasado hasta lo más horrible te da risa el hoy compañero presidente daba vuelta la hoja de un momento durísimo dificilísimo de su carrera política como fue el desafuero fue una cosa no, no cimbró al país tensó las fuerzas políticas sociales y catapultó al compañero presidente al liderazgo que a la fecha mantiene fíjense desde dos mil cinco dos mil cuatro dos mil cinco dieciséis años claro estando en la batalla encabezando tres candidaturas a la presidencia reponiéndose esta cabrón si es un tipo excepcional excepcional líder único para los que dicen que no le llegó ni a los talones es un líder único remonta el brutal fraude electoral de dos mil seis que fue dolorosísimo muy difícil muy difícil de remontar tensadas las fuerzas políticas y sociales a todo lo que daba con crujiendo ahí cascabeleando una bola de aguados porque después de la tortuosa toma de protesta del comandante Borolas pues empezaron las negociaciones los acercamientos los chuchos se fueron a entregar le dieron la presidencia a la cámara un año a la diputada Ruth Zabaleta y pues no se reconoció alto mandante Borolas fue duro duro remontó eso volvió a ser candidato 2012 el PRD ya ya se resistía ya con el que ya le había entregado Calderón a los chuchos el partido igual otra vez el tribunal electoral fíjense que o sea yo no tenía camino tenía que acudir al tribunal electoral pero el tribunal electoral del poder judicial de la federación en dos mil ocho gana la presidencia del partido Alejandro Encinas internamente hacen tropelea y media y no quieren reconocer y entonces anula la elección el órgano interno ocho meses después de anulada la elección el tribunal electoral dice que ganó quien no ganó Jesús Ortega ocho meses después de anulada la elección Calderón la entrega a los chuchos el PRD a través de ese infame tribunal electoral del poder judicial de la federación de esos burócratas oscuros que nadie conoce y que el PRI y el PAN pusieron ahí para hacer este tipo de canalladas esos son los que piden dicen que yo cometí violencia política de género y me exigen una disculpa pública fíjense y entonces remonta eso el PRD a pesar de que cruje vuelve a apoyar al hoy compañero presidente y vuelve cuatro millones de dólares de la campaña de Peña dados por Odebrecht y no los ven ni el INE ni el tribunal electoral validan ese atraco y al compañero presidente le da un infarto que casi lo mata en 2013 defendiendo el petróleo que la gente le valía madre decía que estaba bien que entregaran Pemex y miren ahí está al frente de la presidencia pero me parece que no se está viendo no se está viendo como se está articulando la derecha que no representa nada electoralmente que son una minoría son minoría no llegan a un tercio en la Cámara de Diputados no llegan a un tercio y se comportan a estas alturas porque los hemos dejado crecer efectivamente debió haberse le metido mano al tribunal electoral al INE no quisieron porque que iban a decir que iban a controlar la elección y tal no se ha ejercido esa mayoría es el momento con el juicio político a Lorenzo Córdoba Ciro Murayama pásame el nombre del secretario general del INE por favor porque nunca digo su nombre y él sigue hasta en el anonimato porque por desmemoriado no puede ser que sigan ahí haciendo canalladas bueno estos magistrados del tribunal es inconcebible lo que hemos permitido secretario ejecutivo secretario ejecutivo la mayoría se han sacado cosas y yo creo que faltan Edmundo Jacobo sí yo decía que era Jacobo pero Edmundo Jacobo Molina exacto Edmundo Jacobo ya no se me vuelve Ciro Murayama Lorenzo Córdoba Edmundo Jacobo Molina deben irse y este Vargas Valdés está señalado de corrupción fuerte también es claro que deben irse cotas del PRI el PAN resolverán el proceso electoral más importante después de la elección presidencial donde nos jugamos la mayoría de la Cámara de Diputados y la derecha quiere recuperarla para robarse el presupuesto y para descarrilar esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación y hay quien cree que lo que estoy viviendo es un asunto personal que es un asunto de simpatías es que a mí no me cae bien no es de que te caiga bien cabrón es de que la izquierda debemos superar esa mezquindad porque la derecha tiene muchos defectos racistas clasistas miserables hipócrita traicionera pero cierran pero cierran filas y se defienden entre ellos y acá nosotros dejamos que devoren los leones a alguien pensando que eso va a ser favorable y luego te acaban devorando a ti también ¿qué creen que eso no les va a pasar? ¿creen que no van a una vez que sientan un precedente de utilización perversa de una legislación que se hizo para erradicar la violencia contra las mujeres y se permite un acto tan grotesco como el que están queriendo hacer conmigo? por favor yo ya tengo claro lo que debo hacer he ido madurando las cosas entonces yo creo que saldremos bien de esta pero si quiero pedirles que manden mensajes a estos cuatro sujetos la cuenta que tengo localizada es la del presidente jl-vargasv y la del tribunal electoral que son sus siglas T-E-P-J-F tribunal electoral del poder judicial de la federación informa una jovencita esos cuatro desvergonzados mandan a una jovencita a decir necedades cobardes además deberían salir yo ya le pregunté a Vargas Valdés oye tú que eres la máxima autoridad del tribunal y en la materia ilústrame cómo puedes aplicar una norma de manera retroactiva pasando por encima del artículo 14 constitucional ilústreme su eminencia cómo puede hacerse bueno ya vi cómo puede hacerse pero en qué se fundamenta seré curioso yo que no soy licenciado en derecho es un escándalo por eso los que piensan que ya este emitiendo la disculpa pública está resuelto se equivoca esto es una canallada que yo creo que ya no le salió yo creo que ya no le salió porque pues ni modo que no vean el apoyo popular que en las circunstancias que tenemos se está manifestando en las redes sociales muchas gracias la verdad muchas gracias por su apoyo por su acompañamiento por su solidaridad y creo que hay que seguirlo haciendo de esa manera hasta en tanto las cosas no mejoren y no obliguen a algo más como dicen ahora como decimos presencial el lunes al mediodía no se pierdan la conferencia de prensa que vamos a dar desde la cámara de diputados la voy a transmitir por supuesto yo creo que la va a transmitir el canal del congreso pero la voy a transmitir por las redes también puede que no estén los reporteros por la situación de emergencia que sigue semáforo rojo pero estarán de manera telemática o sea que podría hacerlo desde cualquier lugar pero para qué me arriesgo de que vaya aquí el internet y además creo que es muy importante y que debo hacerla desde la propia Cámara de Diputados es muy importante el mensaje que tengo que dar y creo que debo ser pues lo más institucional posible así que no he querido aceptar ninguna entrevista porque pues he decidido que será hasta el lunes que lo haga que hable de lo fundamental y eso haré eso haré estoy bien tranquilo me hace bien la montaña además hoy fuimos a dar otro lado pero salimos bien y luego decidimos recorrer otra parte de la montaña que no habíamos hecho y estuvo muy bien lo hicimos ya tarde hacia un calorón del redemonio entonces estoy bien y de buenas leyendo este libro Rabia de Woodward que francamente está fuerte como manejan los destinos de la humanidad es como para que se le paren a uno los pelos de punta esta gente en un sector de estadounidenses demócratas y republicanos que son lo mismo como el PRI y el PAN son lo mismo muy creyentes y tal pero terribles terribles en nombre de la no bueno en nombre de Dios se han hecho la humanidad ha cometido los peores crímenes no de ningún Dios en particular de los Dioses que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad entonces se han perpetrado cosas infames y siguen todavía yo espero que superemos todas esas cosas como andamos de tiempo ay cabrón que bien me está rindiendo el tiempo 39 minutos y no se ha caído además Youtube ni Facebook entonces pues ya me voy a comer aunque me comí dos bigotes hay un pan aquí que hacen no todos los días que es una como cuerno o galdrado relleno de chocolate bigote le llaman y el muy gordo me comí dos porque como ya no me va a dar tiempo de comer regresamos tarde nos fuimos a la caminata y ya tenía hambre hace rato pero ya no me daba tiempo de ir a comer y regresar a la video charla ya ni vi las efemérides de hoy ni nada de nada de nada pero estoy estoy bien estoy bien si me lamento que en la izquierda no entendamos la importancia de la unidad no entendamos la importancia de defender al compañero a la compañera yo lo he hecho siempre lo puedo decir con absoluta autoridad siempre que se van sobre alguien yo salgo solidario y yo creo que hay la derecha por supuesto que quisiera sacarme del proceso y hay quien desde la izquierda también son muy meopes no se dan cuenta de quien se hace cuando fue hace tres días yo creo que el día que Ciro Murayama dio a conocer miércoles ese día miércoles 20 no miércoles 19 yo creo 20 hoy es 21 ah 22 uy entonces puse mal la fecha puse mal la fecha bueno ese día si mal no recuerdo la efeméride es muy importante fíjense porque bueno antes saben quien me ha inspirado en estos días para serenarme reflexionar y buscar la manera de enfrentar este problema el compañero presidente López Obrador porque es cierto que manejó con mucha inteligencia y con principios y con altura de miras esa ofensiva que vivió del desafuero que fue terrible fue brutal y luego el fraude de 2006 y luego el 2012 pero yo creo que el momento en que él se templó y creció fue el desafuero a partir de ahí él quedó muy claro de su de su tamaño de su destino y lo está cumpliendo no se desesperó y miren que ha sido duro duro durísimo su camino durísimo y entonces por eso me acordé del de pensaron que me había llevado la chingada pero solo me arrastró hoy que iba caminando por la montaña porque iba a darle otro título hoy y de repente dije no es ese es ese hay una parte que no hemos comentado que la izquierda no resuelve no resolvemos no superamos y que es que vemos con menosprecio a compañeros y compañeras que venimos de la izquierda porque si es alguien que viene del PRI acabas dándole el mérito y el reconocimiento de que tiene la preparación las facultades la experiencia para la responsabilidad del cargo que sea pero si viene a la izquierda le menospreciamos le subestimamos consideramos que no a mí me pasó en algún momento muy joven los 32 años pero me pasó y es una parte como de mezquindad que debemos superar porque es incorrecto es incorrecto de repente tú sabes quién es el compañero la compañera que tiene mejor condición para una candidatura y se inscriben de tomos 20 30 50 que no tienen ninguna posibilidad pero que en los hechos están faltándose al respeto y faltándole al respeto a todo mundo porque no no están aportando no están pensando ni siquiera en tomar experiencia nada hombre están chacoteando y faltándose al respeto y regateándole al compañero o compañera que puede ser candidato o sea nadie en Michoagán por ejemplo tenía dudas de que Morón iba a ganar la designación para en su momento ser el candidato de Michoagán nadie y fueron casi 30 candidatos y candidatas tienen derecho los compañeros y compañeras no estoy negando eso pero ¿por qué regatearle a un compañero o compañera su fuerza su presencia las condiciones favorables que tiene en un momento dado no necesariamente el mejor o la mejor compañera desde otros criterios es a veces quien tiene la candidatura había políticos mucho más talentosos que Benito Juárez García mucho más brillantes brillantísimos pero las condiciones que es la efeméride de hace algunos días se cumplió un aniversario de la liberación de Benito Juárez en 1857 1857 se expide la constitución que nos rige 56-57 fue el constituyente o habrá sido 1858 el año de la liberación de Juárez 57-58 como un Ford creo que fue 57 no aguantó nada como un Ford asusado por los conservadores se da él era presidente constitucional y se desconoce a sí mismo se da un golpe de estado para no era militar como un Ford para no aplicar la constitución de 1857 y una vez que se hizo pedazos políticamente la derecha lo usa y lo tira los conservadores lo tira la basura y como un Ford le pide a Juárez que era ministro de justicia quizás eso no recuerdo con claridad pero era presidente de la corte además así se estilaba en esa época podías tener más de un cargo al ser presidente de la corte era vicepresidente de la república y por lo tanto sustituto del presidente ante su ausencia temporal o definitiva y al darse un golpe de estado como un Ford y Juárez no no apoyarlo lo apresan y lo tenían detenido y cuando como un Ford se da cuenta de que cometió un error gravísimo un 19 de enero del 57 yo creo no yo creo que ha sido 58 entonces 58 el año de liberación de Juárez por como un Ford yo creo que fue 19 de enero del 58 gracias lo libera e inicia la guerra de reforma Juárez al ser vicepresidente dice como un Ford ya no es el presidente el presidente soy yo asumo la responsabilidad soy el presidente constitucional y se mantiene firme casi lo matan en Guadalajara cuando Guillermo Prieto dice los valientes no asesinan que es lo que ha trascendido ese es el plan de Tacubaya pero lo apresan entonces ese es 58 ya 19 de enero de 1858 si es cuando lo liberan se va se va a Guadalajara lo toma un barco en Colima creo y entra a Veracruz que era el último reducto liberal y el gobernador Gutiérrez Zamora ahí lo lo mantiene y conté la anécdota ahora que estuve en la en la tierra de Benito Juárez qué barbaridad se me olvidó ahorita que la tau San Pablo que la tau San Pablo que la tau ahí estuve y conté la anécdota la anécdota de que sale Juárez muy temprano a bañarse y la mujer que hace la tarea doméstica lo ve y a toallazos indio abusivo cabrón esa agua está el presidente Juárez ahí se va ya había acabado de bañarse dice cuenta la leyenda y luego sale y luego sale de levita y no señor presidente señor presidente y ay perdón no sabía que era el presidente Juárez vivió seguramente cualquier cantidad de actos de racismo siglo XIX imagínense y empezó esa vida durísima que Juárez tuvo porque hoy se ve durísima tres años de la guerra de reforma triunfan y luego se le viene la intervención desde 1861 hasta 1867 más de dos años y medio gobernó Maximiliano pero hubo una junta y no me acuerdo cómo se llamó que el hijo de Morelos se encabezó Almonte hay una buena biografía de él hecha por editorial Ánimas creo que es que está sacado biografías de conservadores interesantes bien escritas interesantes no solo de conservadores uno sacó una de Manuel González el compadre Porfirio Díaz bastante buena entonces Juárez pues vivió todos esos periodos durísimos se le muere el hijo más querido no solo él varios de hambre en Estados Unidos no, no fue una cosa fue una vida muy dura muy atormentada para los que creen que la política es coser y cantar y y luego se le muere Margarita Baza de Juárez cuando 1867 pues regresa con todo a la presidencia y su última reelección 1870 si mal no recuerdo ya yo creo que se murió en ese año Margarita Maza de Juárez y él muere en 1872 o 1871 muere ella por ahí denme los años por no lo estoy dando con absoluta exactitud la muerte claro que fue en 1872 yo estaba en la secundaria en 1872 cuando fue el año de Juárez y participé en un un concurso de ortografía que en segundo lugar fíjense yo ni me la creía porque estaba en una escuela privada solo un año estuve en primera secundaria en una escuela privada y porque fue el único año que no hicieron examen de admisión para la secundaria hacían examen de admisión eso fue por promedio y a mí me habían puesto un promedio bajo porque era yo muy distraído y aceptaron solo de 8 para arriba yo tenía 7 o 7 si 7 entonces me quedé sin secundaria pública y se jalaban los pelos ahí en mi casa y me mandaron una secundaria privada me acuerdo en Pirules que era vespertina porque en la mañana era una escuela pública y en la tarde era una escuela privada ahí en Tlalnepantla y para mi sorpresa pasé entre los mejores y luego quedé en segundo lugar en un concurso de ortografía por ahí tenía el diploma todavía el año de Juárez me acuerdo de lo que se acuerda uno de repente en fin en fin como también lo digo problemas los de Juárez y los resolvió pero ahora no ha sido Juárez sino el propio compañero presidente su ejemplo que es un ejemplo excepcional el que me ha ayudado a serenarme a tranquilizarme a reflexionar sobre el estado de cosas y sobre la gran oportunidad que tengo porque sigue siendo bienvenido a las grandes ligas no estaría viviendo lo que sucede si fuera yo nadie se ocupa de lo secundario nadie se ocupa de lo insustancial si estás en el centro en el ojo del huracán es por no es por azar es parte de los de las pruebas que tienes que superar para alcanzar objetivos superiores hay compañeros compañeras que creen que yo ya me andaba dando por derrotado y en realidad he estado de socarrón que es de burlón no que ya me voy a dedicar a vender libros y tal estoy de burlón yo creo que que vamos a superar bien esta parte difícil ha sido un par de días muy duros muy fuertes no no los subestimo nada estoy en un momento clave de mi carrera política en un momento fundamental en un momento muy importante y estoy muy agradecido muy agradecido del apoyo de la simpatía de las manifestaciones de respaldo porque pues eso te te da fuerza eso te ayuda a ver cómo andamos ahora sí ya casi se nos acaba el tiempo te quieren tumbar no te dejes noroña 2024 estamos contigo salud diputado a ver aquí no alcance a ver ay 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 le tienen terror por eso le quieren coartar su carrera política andan muy nerviosos échele ganas saludos excelente fin de semana muy bien muchas gracias les digo todo está toda madre está muy bien a ver acá alguien que me quiera hacer enojar mi próximo presidente nunca podrán contigo eso arriba el viejón siempre hacia adelante si justo le decía a mi mujer que ya 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 tenemos una edad voy a cumplir 61 en marzo 61 y dice no 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 estoy altivo que no se que no estamos bien para nuestra provecta edad entonces muchas gracias no hombre chingado cómo cómo voy a desesperarme cómo voy a tirar la toalla cómo primero no lo haría aunque estuviese solo pero además no estoy solo estamos estamos siendo muy importantes para este proceso de revolución sin violencia y eso eso es lo más importante de todo fíjense cierro con una anécdota que he usado mucho el gran revolucionario Robespierre el incorruptible ese era su mote el incorruptible vivía con mucha austeridad tenía el poder de Francia no el rey cualquiera que haya viajado a Francia pero no necesitan viajar o cual la puedan verdad pero pueden entrar ahora que está de moda todo lo telemático una visita a Lourdes al museo de París más importante será el palacio real y ahí pueden ver no solo las obras sino las los aposentos no o el o pueden ir a uy me anda fallando la Versalles a Versalles que es el otro palacio de es un palacio impresionante y Robespierre es el principal dirigente político de la república de la revolución y está pues primero guillautinan a los ese dicho está en un libro que se llama virtud y terror de Cisec se escribe no sé cómo se pronuncia a mí él me parece muy barroco pero los discursos de Robespierre son los que ahí él recupera brillantes y hay uno donde llega él al congreso a la representación del pueblo en rebelión es el pueblo el que hace la revolución no la asamblea revolucionaria hay un libro buenísimo de Coprotkin sobre la revolución francesa que no lo he terminado voy como a la mitad es evidente es el pueblo el que hace la revolución no la asamblea es como esta con nuestra cámara de putados ahí medio aguada de repente medio ¿no? y el pueblo empujando es el pueblo es el pueblo el que hace los grandes cambios es el pueblo es el gran revolucionario el gran motor el gran actor y Robespierre que encarna ese momento llega ya guillotinaron a todos los nobles ya están guillotinando a los revolucionarios ya guillotinaron a Dantón ya de Molino como se diga y se sube a la tribuna y dice los ve tienen miedo y todos pues si tenían tienen miedo les dice Robespierre entonces son culpables y entonces aquellos se quedan viendo así como este ya se volvió loco ¿no? y les dice porque si tienen miedo entonces no son revolucionarios si tienen miedo que los vayan a guillotinar y de repente dice él ¿o acaso creen ustedes que yo pienso que no me pueden guillotinar y les recuerdo que fue guillotinado claro que puedo ser guillotinado pero eso no tiene ahora sí que como decía Mauricio Garcés no tiene la menor importancia porque mi vida es una brisna en la tormenta que es la revolución vida no tiene la mayor relevancia grande Robespierre grande pero es así es así son los pueblos los que hacen los procesos de transformación los pueblos sin nadie más sus líderes son encarnaciones de esas demandas de esa fuerza de ese vigor de ese genio revolucionario pero son los pueblos sin ellos no hay nada absolutamente nada por eso la derecha se equivoca al subestimar a nuestro pueblo por eso la derecha se equivoca pensando que si madre alguno de nosotros ya resolvió el pueblo encontrará quien lo represente siempre si está decidido a empujar un proceso revolucionario así que no se me más bien ustedes no se me aflojen hay que empujar este es un momento muy importante yo estoy viviendo un momento importante pero el país nuestra patria nuestro pueblo está en un momento clave tenemos que ganarles de manera avasalladora en las elecciones del primer domingo de junio de 2021 la unidad es fundamental estamos en ayer me mandaron un documento no les voy a decir quién ni quiénes lo firman pegándole a Toledo en Michoacán delegado del PT Mauricio Toledo digo están viendo hacia adentro yo aquí me traen atrapazos y ustedes les vale madre están más en la lógica interna la disputa de los cargos en el purismo sectarismo viéndonos del ombligo mientras la derecha se unifica se articula y está dando tiros de precisión y golpes certeros tenemos que salir de esta de este marasmo y hacer lo que tenemos que hacer que no es otra cosa que derrotarlos en las urnas y en el movimiento en cada colonia en cada centro de trabajo en cada escuela en cada barrio en cada comunidad tenemos que cambiar este país poder judicial es un estorbo enorme enorme hay que se requiere un poder judicial honesto al servicio del pueblo que imparta justicia que acabe con tanta impunidad y con el poder del dinero que es el que decide todas estas cosas o sea lo mío está detrás hombre el tomandante borolas alias Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón José tiene mucho poder todavía el tomandante borolas y se expusieron a los magistrados junto con los del PRI no les puedo decir más pero está detrás el tomandante borolas de esta ofensiva en mi contra nos vemos mañanita seis de la tarde voy a seguir transmitiendo desde aquí y el lunes lunes doce del día no se la pierdan va a ser muy importante muy importante 28.389 y pero no se la pierdan no se la pierdan no se la pierdan